Tengo un presentimiento cada vez que vuelo es tarde de París No aprendo, le digo al espejo, una lágrima estropea mi carmín Llegas y cés el silencio, yo finjo que duermo, te acercas a mí Con la mirada congelada y ausente, y una palabra que me deje indiferente Y un gesto amable y un beso en la frente, que se salga del guión Sabes mi vida, que el tiempo pasa y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no, ya no me engañas Nada, tu amor ya no es nada Nueve década, diez partes es vapor Ya estoy cansada, de ponerme tan guapa Para ver pasar las horas del reloj Ya no quiero tus cuentos de hadas, ni tu sombra alargada Por la habitación Con la mirada congelada y ausente, y una palabra que me deje indiferente Y un gesto amable y un beso en la frente, que se salga del guión Sabes mi vida, que el tiempo pasa y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no, ya no me engañas Con la mirada congelada y ausente, y una palabra que me deje indiferente Y un gesto amable y un beso en la frente, que se salga del guión Sabes mi vida, que el tiempo pasa y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no, ya no me engañas No, ya no me engañas No, ya no me engañas Más